Hola que tal amigos yo soy Bellaco, me encuentro aquí en Chilango eShop Estamos presentando un producto más de la marca Soundtrack De la línea Pro Audio modelo 1200AMP3U Como lo dice su nombre es de 12 canales Tenemos lo que son 8 canales independientes que utilizan Phantom Power Y también nos ofrece otros 4 canales compartidos en 2 canales Nos muestra un ecualizador, es una consola mezcladora pasiva Nos ofrece 25 efectos, un canal independiente para lo que es el efecto Un canal independiente para poder utilizar nosotros nuestra USB Podemos utilizar, reproducir una USB en formato MP3 Lo hemos reproducido y en WAP también lo reproduce Podemos grabar nosotros nuestra sesión en una USB Nos ofrece un ecualizador en mono para toda la salida Nos ofrece el subgrupo 1 y subgrupo 2 Como podemos ver las propiedades de cada canal Tenemos un LED el cual nos indica que vamos a encender nuestro Phantom Power Ahí está encendido nuestro Phantom Power, lo vamos a apagar Vamos a encender el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Que son los 8 primeros canales Los que utilizan, podemos ocupar Phantom Power para micrófonos de condensador Etcétera, etcétera Vamos a apagarlos En color rojo tenemos las perillas de ganancia de cada canal Nos ofrece un compresor y un low cut ¿Qué va a ser el low cut? Nos va a cortar las frecuencias por debajo de los 75 Hz Un ecualizador de 3 bandas en color verde, agudo, medio y grave Aquí tenemos para nosotros usar los periféricos, el auxiliar Una perilla en la parte de abajo en color naranja que es para el efecto Y en blanco para perilla de paneo En la parte de abajo tenemos un switch Este es para encender nuestro canal Para nosotros poderlo escuchar en nuestra salida master Si no se lo apagamos va a ser el mute o encendido lo vamos a dejar abierto Tenemos para los subgrupos, asignar canal al subgrupo Tenemos el preescucha y nuestro teido En esta parte nos ofrece en dos canales Cuatro canales compartidos, dos en cada canal Nos ofrece RCA y sus propiedades básicas de cada canal Para nosotros encender los canales o la compuerta de cada canal O apagarlos Subgrupo, preescucha, aquí está Y se enciende el led de indicador, está el preescucha Nuestros faders A un lado tenemos un fader en color naranja Esto es para el efecto, ahorita vamos a probar el efecto Ya que tenemos que abrir nuestro panel de los efectos Aquí tenemos el control, dice que está el número 12 Tenemos una perilla para asignar el efecto Son 24 efectos Para seleccionarlo presionamos la perilla En la parte de abajo tenemos un ecualizador de 11 bandas Gradoado de grave, agudo Grave, medio y agudo Aquí tenemos el listado de todos los efectos que nos ofrece esta mezcladora En la parte de abajo, en nuestro mismo display Tenemos lo que es la pantalla para nosotros Utilizar nuestra USB o el Bluetooth Aquí tenemos un ecualizador, dos perillas para Bluetooth o para el USB Que vemos en la parte de abajo, un fader exclusivo para MP3 o el Bluetooth Vemos que en la parte de abajo de nuestro ecualizador tenemos tres perillas Es para los auxiliares, para el regreso y el envío del periférico Tenemos el volumen para monitor Para nosotros hacerlo estéreo o presionado el USB Para encender nuestro ecualizador o apagarlo Aquí tenemos lo que es la entrada en jack de 6.3 de los audífonos Volumen de micrófono Tenemos nuestro decibelómetro Aquí tenemos un switch, esto es para el phantom Nosotros vamos a activar el phantom Y se va a activar general Y ya vamos a poder encender nosotros nuestros phantom power de los ocho canales Y bien, vamos a hacer una prueba de como utilizar nosotros nuestro efecto en cada canal Nosotros ya tenemos conectado nuestro micrófono dinámico Vamos a hacer una pequeña prueba Y como lo vamos a aplicar en cada canal el efecto Ok, dos, sí, ok Dos, ok Bien, nosotros tenemos que subirle el volumen del efecto en la perilla naranja En esta parte tenemos otra perilla que es naranja de igual forma Y aquí tenemos el phantom del efecto Entonces tenemos que nosotros ir regulando cómo vamos a querer que suene nuestro efecto Seleccionamos Y vamos a probarlo Ok, ok, ok Dos, 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 dos Sí, ok Ok, dos, dos Sí, 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 sí Ok Esto es, chilango, eso Bien, esto es como nosotros podemos aplicar nuestro efecto En esta perilla es el parámetro de cómo vamos a utilizar nuestro efecto Vamos a seleccionarlo rápidamente 24, ok, 2, sí Ahí vemos que nos maneja la voz Ok, 2, ok, sí Ok, 2, ok, sí, chilango, eso Ok, sí, 2, ok, sí Esto es, chilango, eso Bien, aquí es como podemos nosotros aplicar nuestros efectos en cada canal Y bien, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo utilizar nosotros nuestra USB Primero que nada vamos a abrir el canal Y vamos a subir al canal de MP3 Insertamos nuestra memoria Ahí tenemos ya nuestra USB Insertada Vamos a cambiar de track nosotros con la perilla Siguiente track Así es como utilizamos nosotros Nuestra memoria USB Si la sacamos Obviamente se va a frenar Y bien, pues vamos a vincular vía Bluetooth nuestra consola Yo ya la tengo vinculada Quiero enseñarles cómo aparece en el dispositivo móvil Ya la tenemos conectada Ahí estamos, conexión vía Bluetooth Vemos que nos ofrece nuestra mixer en la parte trasera de cada canal Un multi jack, ya que podemos utilizar XLR o 6.3 en el mismo jack, por eso es un multi jack En la parte de arriba vemos que tiene la entrada de 6.3 para los inserts en todos los canales, en estos 8 canales que tenemos aquí presentados A un costado nos ofrece el canal 9, 10, 11 y 12 que son compartidos en jack de 6.3 Aquí tenemos lo que es el envío del auxiliar para el efecto del retorno en estéreo, para monitor en 6.3, para sub out en 6.3 y bien lo que son nuestras salidas generales en XLR o 6.3 Tenemos en este, en un costado, para nosotros conectarlo a la corriente que es corriente doméstica Y nuestro switch de encendido y apagado Y bien señores, pues nosotros ya tenemos este producto a la venta Es un producto de la marca Soundtrack de la línea Pro Audio Y el modelo de nuestra mezcladora pasiva es MIX1200AMP3U Y señores, ya la tenemos a la venta nosotros aquí en Chilango, es short ¡Suscrata o la venta! ¡Suscríbete al canal!